Hola. Hola. ¿Qué te pongo? Un café para llevar, por favor. ¿Nada más? No. Bueno, sí. Sí. ¿Quieres un pincho, una tostada...? No, en realidad solo quería decirte que voy a pedir Distrito Sur como destino. ¿Y ese cambio de opinión, de repente? Con lo empeñado que estabas tú en irte a la costa. Bueno, pues porque no sé si de repente voy a hacer un paquete con una tabla de sur, ¿sabes? Estamos comiendo a comer la playa y Tulane. ¿Podrías hablar en serio por una vez en tu vida, por favor? Tony, yo lo que no quiero es que si te quedas estemos discutiendo cada dos por tres. No, no vamos a estar discutiendo cada dos por tres. ¿Seguro? Seguro, seguro en la vida no hay nada para ti. Que no, en serio. Que lo he pensado y no voy a dejar de estar en Distrito Sur por no verte con el chaval ese, ¿sabes? Una decisión importante y creo que tengo que tener en cuenta criterios profesionales y ya está. Ya, o sea que esta decisión es exclusivamente profesional. Sí, sí. Me gusta Distrito Sur, estoy cómodo en la comisaría, estoy aprendiendo mucho, me gustan mis compañeros y ya está. Y es eso lo que te quería decir. Pues me alegro mucho de que no renuncies a todo eso por mi culpa. Vaya, pensaba que te ibas a alegrar de perderme de vista. ¿Pero por qué dices eso? Pues claro que no. Tony, yo sé que te he hecho mucho daño y también sé que no puedo cambiarlo ni volver atrás. Pero de verdad que espero que con el tiempo pues tú y yo podamos volver a ser amigos y tener el buen rollo de antes. No sé. Igual, con el tiempo. Buenas. Hola Espe, ¿qué te pongo? ¿Me pones un zumito de piña, por favor? Ahora mismo. Y yo estoy súper enfadada contigo, ¿eh? ¿Conmigo por? ¿Qué he hecho ahora? ¿Pero cómo puede ser que sea la última persona en enterarme de que vas a pedir destino en Distrito Sur? Ah, por eso. Ya tienes razón, tenía que haberte lo dicho la primera. Porque que sepas que me ha ayudado muchísimo la conversación que he tenido contigo. Ah, pues me alegro mucho de que me hayas hecho caso. Es que no se pueden tomar decisiones profesionales por motivos sentimentales. Mira, Merche también me hizo caso y ahí está, tan feliz en Tailandia. Mira, lo único es tener que ver a mi exnovia con el nuevo italiano con el que se está enrollando. Pero bueno, que no pasa nada. Me lo estoy trabajando y ya lo estoy superando eso. Así que... Te duele todavía, ¿no? Un poco. Un poquito. Pero estoy muy contento de quedarme. Me flipa de Distrito Sur. Estoy contento con vosotros, con mis compañeros. Y sé que tengo que aprender muchísimo aún. Y es lo que importa eso. Y ya está. Si al final, con las prácticas, parece que has madurado, ¿eh? Pues puede ser, puede ser. Deberías hablar con mi padre y decírselo, que me sigue tratando como si tuviera 12 años. Me piro que me está esperando Nacha, ¿vale? Chao. Sra. Si. Si. Sra. Si. Gracias por ver el video.